Buen avance Los equipos representativos de Ejido Benito Juárez Carper Clutch y Frenos Lencho y Molinos Mochis ganaron sus respectivas series de Playoff FFs y con ello lograron el boleto a la siguiente ronda eliminatoria de la campaña 2018 de la Liga Sabatina de Béisbol Domingo, Mingo, Vázquez de tercera fuerza que en esta ocasión le rinde un merecido homenaje a Efraín Castro Román Las acciones, los ejidatarios se impusieron con pizarra final de 12 carreras por 2 sobre la escuadra de Yapama con triunfo que se embolsó el serpentinero Juan Francisco Rodríguez superando a Miguel Valdez en interesante duelo En lo más destacado a la ofensiva, Ray Armenta bateó de 5 a 3 Héctor Barreras le dio a la pelota a ritmo de 4 a 2 Humberto Moreno de 5 a 3 José Lerma con Jon Ron Alonso Miranda con Jon Ron Edgardo Rivera de 4 a 2 Al igual que Pablo León que también conectó par de imparables en 4 turnos oficiales al VAT La escuadra representativa de The Clutch y Frenos Lencho se impuso 14 a 7 sobre el conjunto de Coppel con victoria para el serpentinero Hugo Montiel y revés de Javier Valdez, Flavio Luque bateó de 6 a 3, Luis Divierlara de 5 a 4, Héctor Ávila de 6 a 2 con Jon Ron José Ángel Ruiz de 5 a 3, Manuel Audevez de 5 a 4 Y José Vázquez de 5 a 2, más resultados La escuadra de Molinos Mochis también aseguró su participación en la siguiente ronda eliminatoria tras vencer al Son de 11 Carreras a por 3 y eliminar a la escuadra del Tecnológico Los Mochis con importante victoria que se embolsó el serpentinero Edgar Angulo superando a Javier Valdez En lo mejor a la ofensiva por parte de los ganadores, Abelardo Gasteun bateó de 4 a 2, Julio Valenzuela de 5 a 3, Giovanni Lugo de 3 a 2 y Brandon Cota que sumó un total de 3 imparables en las 4 oportunidades que tuvo a la ofensiva en el cotejo Por parte de los universitarios, Gilberto López de 4 a 3, Jorge Chin de 3 a 2 y Ángel Lugo de 4 a 2 El conjunto de planta Terán mandó la serie a un tercero y definitivo partido ante la preparatoria IMA al conquistar un triunfo de 10 carreras por 3 compicheos de Daniel Valenzuela que se impusó a Florentino Manjarrez Por parte de los estudiantes, Carlos Flores se fue de 3 a 1, Francisco Espero de 4 a 2, Juan Luis Flores de 5 a 3, Martín Silva de 5 a 2 y Gabriel Jocobi de 4 a 2 En esta nota, Liga Béisbol Mingo Vázquez Los Mochis ¡Gracias!